El proyecto de la Universidad de La Habana falleció en el año 2009. Ella, antes de morir, pidió como deseo que sus cenizas fueran esparcidas en esta playa justamente. Entonces nosotros cumplimos esa voluntad. Y como legado de ese noble proyecto, nos comprometimos en dar continuidad a este proyecto. Hoy nos encontramos en el campamento con un grupo de voluntarios que vienen desde La Habana. Estudiantes de la carrera de Biología, otros son ya profesionales. Hacer esa noble tarea que es hacer el monitoreo de las tortugas marinas. Ellos están 15 días aquí, en estas condiciones que ustedes pueden ver. Construimos techo para las casas de campaña, para que el sol no voltee tanto. Y entonces la labor más difícil la hacen ellos por la noche. Única, eso es complicado. Pero única. Realmente las noches de desvela han valido lo tanto. Cuando estamos haciendo el recorrido, realmente tratamos de utilizar la luz en la playa lo menos posible. ¿Para qué? Para que las tortugas no se asusten. Si vemos una sombra, ya nos vamos acercando despacito y vemos en qué proceso está la tortuga. Y cuando ella comienza a depositar, nosotros hacemos el conteo de los huevos. Mientras que ella está poniendo los huevos, ya utilizamos todos esos instrumentos para medir el largo recto, el ancho recto, para tirarle la foto del ladito así, del lado derecho, para identificar qué tipo de tortuga es. Ya cuando ella termina de poner los huevos, ¿qué es lo que hace? La cámara. Empieza. La tapa. Empieza a tapar. Ahí ya nos esperamos a que ella termine de hacer todo ese proceso y ella se retire. Y ya nada, ya después, ella solita, ¿qué es lo que hace después que termina de poner los huevos? Se entra en la uva. Se va. Y entonces, cuando terminamos con ella, seguimos nuestro recorrido para ver si hay otra más o si aparece un nacimiento. ¿Cuáles son las especies de tortugas que llegan? La tortuga rosa. La caguama y el caray. En ese otro. Naturaleza secreta para el canal cubano de noticias.